Bueno, puede que si hoy hubiera elecciones, esas encuestas reflejan la imagen fiel de lo que puede pasar, pero no va a haber elecciones. Así es. Y como no va a haber elecciones, pues veremos qué pasa en enero del 24, que es cuando probablemente las va a haber. Y de ahí a esa fecha, veremos dónde está Ciudadanos, veremos dónde está Sánchez, veremos dónde estamos todos. Todos, veremos si Ciudadanos sigue existiendo, entre otras cosas. Eso es. Por lo tanto, bien que disfruten estos momentos, porque además la oposición, cuando no gobierna, tiene más tiempo. Y si encima tiene una buena prensa, pues oye, que lo disfruten, joder, que paso se lo han ganado, que lo disfruten. Pero que no se relajen. ¿Por qué no se deben relajar? Porque Sánchez, con todos mis respetos, tiene una flor en el culo. Fíjese usted, hoy no ha dicho ningún medio, lo vamos a decir hoy nosotros aquí, no ha dicho una cosa muy importante. Hoy se han publicado los ingresos tributarios del mes de abril. Acojonantes. 72.000 millones lleva recaudados la señora Montero. Ni en sus mejores sueños. Más de un 10% respecto al año pasado. Está tributando más que en el 2019, en el mismo periodo de enero a abril de 2019. Y en sociedades la cosa va como un tiro. Y eso quiere decir que las empresas estamos ganando mucho dinero. Por lo tanto, la economía va a toda máquina. A pesar del gobierno. A pesar del gobierno. ¿Pero dónde? A toda máquina, a toda máquina, al MU. ¿Pero dónde? ¿En los bares? No, no. Te lo digo, este es el dato. Porque si tú no pagas los impuestos esos, no estás ganando dinero. No, no. Usted lo ratifica como empresario. Ahora veremos otro punto de vista. Pero siga, siga, termine, por favor. Y le digo más. Es que va a toda máquina. Porque además... ¡Gracias!